Hola, muy buenas tardes, somos Contragolpe y estamos muy felices acá por la invitación que ustedes nos hacen. Bueno, ¿cómo han visto este público de Roca al Parque y qué se siente estar en los 20 años de este grandioso festival? Bueno, pues 20 años, como siempre se ha dicho, no se cumplen todos los días, ¿no? Un gran festival, estos 20 años de Roca al Parque, encontrarnos con un público tan activo, un público entregado como a la música, a los mensajes, ha sido muy gratificante para nosotros como agrupación, como banda, encontrar gente que aún viene a gozarse de los Roca al Parque, aún vienen a saltar, a gritar, a mochar, a hacer como lo que mucho veníamos a hacer nosotros acá en los Roca al Parque durante muchos años. Estos 20 años muy gratificantes para las bandas que están tocando y para los invitados y para todas las personas que hacen posible este evento de los 20 años. ¿Qué se siente dar el paso de ser un público, ser estar ahí en el tumulto, en el pogo y ahora pasar a Tarifa y generar ese pogo? Bueno, pues es como raro, de verdad, porque generalmente siempre nos venimos como público a acompañar a las bandas que siempre traen y que nos gustan. Sin embargo, como lo dijimos en la tarima, nosotros es algo que estamos haciendo todos los días y es decir que esto no para. Y en ese sentido, pues vamos a seguir viniendo a todos los Roca al Parque que vengan, volvamos a tocar o seamos como público, porque creemos que es un espacio bastante importante y bastante fundamental para Bogotá y para el rock en general de Colombia. Bueno muchachos, un saludo a la gente de Orbita Rock y recordemos las redes sociales donde los pueden seguir y donde los pueden contactar. Bueno, un saludo muy especial a Orbita Rock de parte de Contragolpe. Muchísimas gracias por la invitación, espero que todos los que estén escuchando continuamente sigan la emisora. Y pues nada, nos pueden conseguir en Facebook, en Twitter, en Reveredstay Nation, en donde más nos pueden conseguir. En YouTube también tenemos canal, entonces pueden buscarnos por el fanpage o por el perfil de Contragolpe en Facebook, que son los que más utilizamos. Contragolpe con K. V, en Facebook el perfil V Contragolpe V, es el perfil de la banda de amigos, bueno, en Facebook.